Por venir a ver tu cara tuve que rodear vereda Si no puedes hoy mañana o hoy me avisas cuando puedas Mírame a con esos nodos hasta dudo que me quieras Entre el mar y las estrellas se vacían las blancas nubes Si te casas tu conmigo hasta de princesa subes O si no te meto un tiro nomas pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamás me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y no más de al drede Voy a echarle un trago, yo jamás me asusto de las cosas que hago Y dijo Don Guadalupe Y si algún día me mataran, que sea con metralladora Aunque me hagan mil añicos siempre soy el que te adora Quiero morir en tus brazos aunque seas marcorradora Entre el mar y las estrellas se vacían las blancas nubes Si te casas tu conmigo hasta de princesa subes O si no te meto un tiro nomas pa' que no lo dudes Y palabra de hombre que jamás me rajo que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y no más de al drede Voy a echarle un trago, yo jamás me asusto de las cosas que hago Pa' arriba que me den, pa' abajo y no más de al drede